¿Conoces al escarabajo rinoceronte? Es uno de los insectos más grandes del mundo y su cuerno en la cabeza es utilizado para luchar contra otros machos por las hembras. La mariposa monarca es conocida por su migración anual de más de 4,000 kilómetros, desde Canadá hasta México, una verdadera hazaña para un insecto tan pequeño. La hormiga bala es considerada una de las más fuertes del mundo, ya que es capaz de cargar objetos que pesan hasta 50 veces su propio peso. La mantis religiosa es conocida por su capacidad para girar la cabeza a 180 grados y su técnica de caza en la que devora a su presa viva. El grillo topo es uno de los insectos más curiosos del mundo, ya que puede cavar túneles en la tierra y es capaz de saltar hasta 60 veces su propia longitud. La libélula es uno de los insectos más antiguos del planeta y puede volar en todas las direcciones, incluso hacia atrás. La mariquita es conocida por su apariencia colorida y puntos negros en su espalda, y se cree que.